Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta música que es de la zona. Música que para algunos es de la cuna del rock chileno. Algunos dicen que Concepción es la cuna del rock chileno. Yo no sé si será tan así. Hay documentales incluso que hablan de esto. Hoy cumplimos ya 20 capítulos de Extendencia. Ya han sido 20 los músicos que nos han acompañado y que los han acompañado ustedes en sus casas, sobre todo en este tiempo de pandemia. Música en vivo, música hecha con la pasión en el momento, con el instrumento en la mano. Hecha de corazón para cada uno de los que hoy se conectan y de los que se han conectado en estos 20 capítulos de Extendencia. Vamos a revisar algunos de los mejores momentos del programa y vamos a partir con un dúo que simplemente... nos envuelve en sus melodías que ellos han logrado obtener en un recorrido por Latinoamérica. Hablamos de Marilín con César Villarreal. Ellos son el dúo Manzanares. Y ellos dejaron de lado muchas cosas por dedicarse 100% a la música hace ya varios años. Y la música que nos entregan es de verdad... Es toda una experiencia. Yo creo que hay que escucharlo. Es algo que tenemos que escuchar. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con el dúo Manzanares y la canción Oye Mi Negra. Música 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 Ay, que suave va tu respirar, en la armonía de tu canto quiero estar. Ay, tus manos van, y tus manos van, y ritmo y compás, en el latido de tu cuerpo quiero andar. Ay, quisiera ver, quisiera ver, con voz de miel, con voz de miel, con voz de miel y tu sonrisa esta noche conocer. Música Astro y luna en eclipse, ritmo y armonía negra, déjame sentir tu cuerpo como yo te quiero. Música Oye, mi negra, que tú estás mirando. Voltea pa' acá, que quiero cumplir mi ritmo con tu danza. Oye, mi negra, yo te estoy mirando. Oye, mi negra, yo te estoy mirando. Vete pa' acá, que quiero llenar tu noche con mi cantar. Música Ay, que suave va tu respirar, en la armonía de tu canto quiero estar. Ay, tus manos van, y tus manos van, y ritmo y compás, en el latido de tu cuerpo quiero andar. Ay, quisiera ver, con voz de miel, con voz de miel, con voz de miel, y tu sonrisa esta noche conocer. Música Oye, mi negra, que tú estás mirando. Voltea pa' acá, voltea pa' acá, voltea pa' acá. Música Oye, mi negra, que tú estás mirando. Voltea pa' acá, que quiero acotar mi ritmo. Música Oye, mi negra, que tú estás mirando. Voltea pa' acá, voltea pa' acá. Música Oye, mi negra, que tú estás mirando. Voltea pa' acá, que quiero acotar mi ritmo. Música Oye, ¿se siente Latinoamérica en la voz de Marilyn César, del dúo Manzanares? Se siente, ¿ah? Ellos han recorrido algunos países, creo que han ido en México, por ahí, por Guatemala, me parece. Y la influencia que les ha dado estos viajes que han hecho, se siente en su música. Yo les recomiendo escucharlos, buscarlos, están en redes sociales, están en YouTube, están disponibles para que los puedan escuchar. Les recuerdo que estamos en el Facebook Live de Tendencia FM. Se pueden conectar, pueden mandar sus saludos, vamos a estar leyendo algunos. Y, como no, en el canal 6 y 30 de Goza TV Mundo. Llegando a 110 comunas, por esta señal. Un saludo también a Goza TV y a Mundo. Y vamos a seguir con la música. Les contaba que Concepción es la cuna del rock, ¿ah? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo creo que sí, hay un montón de bandas que han salido de aquí de Concepción. Qué sé yo, por nombrar algunas. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? Algunas que les guste, Cecilia, Entomé, Los Bunkers, qué sé yo, Niño Cohete, Los Tres, Santos Dumont, Solo Mandinga, De Salón, Julius Popper, que vamos a estar por ahí con Alejandro un ratito más. Hay muchas bandas que están en nuestra memoria. Emociones clandestinas, ¿por qué no? Y que son de nuestra zona. Y eso es lo bueno que tiene este programa de Extendencia, que nos va trayendo esta música de Coronel, de Lota, de Concepción. Vamos a ir ahora con un recuerdo de la entrevista que tuvimos con Adaria Marte. Es una música, digamos, bien juvenil. Me cuesta describirlo porque creo que hay estilos musicales que es mejor escucharlos y cada uno hacerse una interpretación de los sonidos. La música es así, cada uno, a algunos les dará tristeza, a algunos les dará melancolía y a otros les levantará el ánimo. Así es que sin más ni menos, el planeta de Daria se acerca a Tendencia FM y nos quedamos con el sonido dariano de Adaria Marte. ¡Gracias! 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 El fuego y algo más Dos, dos, tres Oye, increíble lo que se puede hacer con una sola guitarra Hay que tener talento para poder armar un tema Y lograr que quienes te escuchan se involucren en tu canción Con una sola guitarra Un aplauso para dar y amarte Buenísima, buenísima interpretación Queremos saludar a quienes ya están compartiendo con nosotros En el Facebook Live de Tendencia FM Tenemos por ejemplo a Ingrid Uriarte Que dice, excelentes músicos Giselle González Que manda saludos desde Coronel también Clara Rosa Enríquez Dice, es un agrado escucharlos Miriam, went to man Como cada lunes conectada junto a esta Tendencia Saludos desde Coronel también Janet Parra, buenas noches Desde Lara Quete Saludos a Lara Quete Maylene Veloso Un agrado comenzar la semana Junto a esta Tendencia Felicitaciones también mandan para a Daria Marte Tenemos ahora Un tema Yo no sé si ustedes conocen a Ed Sheeran Ed Sheeran se Se separa un poco Y se separa un poco de los demás músicos Porque él hace una música Con un sistema que se llama Loop Station Que lo que es esto Él graba secuencias Él graba secuencias Y por ejemplo aplaude Y eso queda grabado Y hace un loop Que es como una repetición Y estas secuencias musicales Ya sea con un bajo Una guitarra Una percusión Él las mantiene Sonando Una tras otra Y Hace el sonido De una banda completa Este sonido Por secuencias Es lo que hace Musicómana Es un agrado Ver el trabajo que realiza Porque ella toma Canciones De otras bandas Y con este sistema De loops Hace los covers Ella sola Ella sola Hace la percusión El teclado El sonido La guitarra Todo Y buenísimo O sea Hay que tener talento Hay que tener talento Hoy Nos trae Bueno En el programa En que la entrevistamos Un cover Que realiza con Un solo ukelele De una banda De una banda británica Que se llama The Verb Y es La canción De Vitter Sweet Symphony Es buenísima Todos reconocemos Esta canción Por el estribillo Cuando comienza Y Musicómana Es capaz de Cantarnos Interpretarnos Este tema Solo con un ukelele Así es que Sin más Los dejo con Musicómana Y The Vitter Sweet Symphony Hola a mi Pai-da-pa-pai-da-pa-pai Pai-pa-pa-pa-pa-pai-da-pa-pai Because it's a bittersweet symphony that's life Try to make hands meet your slave to money Then you die I take you down the only road I've never been down You know the one that take you to the places where all of us meet No chance I can't change, I can't change, I can't change But I'm here in my mood, I am here in my mood But I am a million different people from one day to the next I can't change my mood, no, 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 no Well, I never pray, but you're not all my need I need to hear some sounds that recognize the pain in me Yeah I let the melody chime, let it cleanse my mind I feel free now But the air was clean, and there's nobody singing to me No chance I can't change, I can't change, I can't change But I'm here in my mood, I am here in my mood But I am milling different people from one that's to the next I can't change my mood, no, 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 no Cause it's a bittersweet symphony this life Try to make hands meet You're a slave to money, then you die No teens, I can't change, I can't change, I can't change But I'm here in my mood, I am here in my mood But I am milling different people from one that's to the next I can't change my mood, no, 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 no I take you down the only road I've never been down I take you down the only road I've never been down Ever been down I take you down the only road I've never been down Oye, buenísima, buenísima A mí me encanta esta canción, es muy ad hoc Con lo que quizás estamos viviendo hoy día como sociedad Se llama Bittersweet Symphony, que significa la sinfonía agridulce Dice algo así como Because it's a bittersweet symphony this life Try to make... Gracias Dios Dice que en síntesis Él vive esta sinfonía agridulce Porque trata de llegar a fin de mes con las lucas No le alcanza, al final se muere Al final termina, no cree en Dios, pero termina rezando Es como que cuenta un episodio de su vida Que no es muy muy agradable No lo está pasando muy bien Pero aún así, canta Que es lo que nos reúne hoy día La música Pero bueno Vamos a seguir saludando a quienes se conectan con nosotros Estefani Cañas Excelente tema Dice, gran talento Dani Medina Buenas noches, saludos desde Villa Mora Tenemos acá también Ingrid Uriarte Excelente programa Música para todos los gustos Arcoiris de talento Y Carolina Rodríguez Buenas noches Excelente programa Extendencia Excelentes Cada uno de los artistas que han pasado por él Pame Parada Vargas Otro lunes musical Saludos desde San Pedro de la Paz Aquí, Dios me dice que hay un saludo Ah, mira, Eliana Fernández Muy buenas noches a cada uno de ustedes Reciben un afectuoso saludo Desde el hermoso barrio textil de Bella Vista Tomé Abrazos a todos Grata música Desde Tomé nos escuchan también Hay un saludo también Llega de Paulita González Desde La Peña 3 En Corona Es que estábamos y quedé pegado en la interpretación de músico Me encantó Me encantó De verdad, el sonido del ukelele como que te hipnotiza Me dan ganas de ir a la playita Bueno, en este tiempo no se puede Hay que esperar que pase Ojalá que pase pronto Vamos a seguir con la música Ahora es el turno de Edison Toledo Conocido musicalmente como No Cide No Sai Y, bueno, este proyecto que tiene Edison Ya lleva harto tiempo Harto tiempo sonando Y hoy Nos deja una canción que Nos interpretó Ya hace unos Ya hace un buen tiempo Lo que me gusta de De No Cide Es que Él relata Relata situaciones Que le van ocurriendo En el día a día En sus canciones Él De Coronela De Coronel Cuenta por ahí Que por ejemplo Su medio transporte El que él utilizaba siempre Era El biotren Y, bueno Algunas canciones van surgiendo también De estos De estos traslados Ustedes saben que los que vivimos En Coronel En Lota En general Utilizamos nuestras comunas Casi como dormitorios Vamos a trabajar a otros lugares O a estudiar a otros lugares Y son las historias de No Cide Así que Vamos a quedarnos con su música Espero que Les siga gustando Entre paréntesis Miren lo que tengo puesto Este protector facial Recuerden que estamos Todos Casi todos Aquí en En el Golfo de Arauco Casi todos En Cuarentena Y la idea es respetarla Porque si no No vamos a salir nunca Esta pandemia Así es que Bien Con esta protección Vamos a seguir Con la música No Cide En tendencia De Tonkatomis Me dicen por ahí Vamos con la música ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no puedo caminar, y si no puedo respirar después de haber caído, ¿acaso te arrepentirás de haber partido? Es este acaso el final, es este acaso el final de este dolor. Van tres meses desde tu partida, van tres meses de tu defunción. En las noches cargo con una herida, y está tu espacio en mi colchón. ¿Y si no puedo caminar, y si no puedo respirar después de haber caído? ¿Acaso te arrepentirás de haber partido? ¿Es este acaso el final, es este acaso el final de este dolor? ¿Es este acaso el final de este dolor? ¿Acaso te arrepentirás? ¿Acaso te arrepentirás? ¿Acaso te arrepentirás? Me están dando unas ganas de traer la guitarra. Bueno, vamos a hacer algún día, vamos a traer alguna cosita, vamos a hacer alguna canción en vivo aquí. Vamos a seguir con la música, ahora, yo no sé si ustedes conocen alguna cantante o algún artista colombiano. Yo les podría nombrar, por ejemplo, a Juanes, a Shakira, que es de Barranquilla, a, qué sé, a Carlos Vives. Y tenemos en Concepción a otra cantante colombiana, ella es Lali de la Voz. Yo no sé si la han escuchado, ella también es de Barranquilla, igual que Shakira, pero sus sonidos son de harta percusión, son de alto ritmo, son bien alegres. A mí, la primera vez que lo conocí fue, gracias a Destendencia, y grata, grata sorpresa me llevé. Es increíble esto de que el mundo se abre y nos rodeamos de un montón de culturas distintas y aparecen personas como Lali de la Voz, que nos acercan a ritmos realmente pegajosos, realmente entretenidos, muy distintos. El chileno de repente como que se queda pegado en ciertos ritmos, en ciertos estilos, que no son malos. Pero de repente alguna novedad, algo afuera, también refresca el aire musical que se respira en nuestra zona. Quiero que pongan mucha atención a esta interpretación de Lali de la Voz, porque estoy seguro que luego de que la escuchen, van a querer buscar más de su música. Ella me parece que está en Spotify, está en YouTube, está en sus redes sociales, partió como solista, ahora tiene por ahí su banda, por ahí la llaman la Lali Band y todo. Así que es totalmente recomendable. Recuerden, Lali de la Voz, con H y Z. Los dejamos entonces en extendencia con sonidos desde Barranquilla, Colombia hasta acá, la zona del carbón. Vamos con Lali de la Voz. Cultivar esa etapa de la vida en donde uno quiere estar solo, sola, que nada más quiere sabrosear, así como Mila Antoninés, que se acaba de conectar, que ella se la pasa su vida sabroseando y cantando sabroso. Y esto dice así. A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. Desde chiquitita, mi madre me enseñó que para la rumba y para el guaguanco, no, 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 yo no necesito tener bailador. Que si me deja el tren, me voy caminando y yo solita cojo mi avión. A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. ¿Qué va? A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. Escucha bien. Que que me quito, que me pongo, si salgo de noche, que no tengo novio, pa' cuando la guagua que subió otra talla, mira, eso no me importa na'. Ay, que ya yo estoy pa' manicomio, que acepte el anillo, que ya tengo treinta, que tengo cuarenta, que tengo cincuenta. Y eso es puro bla, bla, bla. A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. ¿Qué va? A mí nadie me quita lo bailo, por eso es que yo ando solita, con mi cuticutibiri bien sabrosita. Y mi paso viene a fincao. Agua, ay, que rico, ay, que suena mi gente, que qué, que rico como suena la gente que se está conectando na' más. Un saludo pa' todo el mundo. Y quiero que en casa te pongas a bailar, que me ne'e el bote de aquí pa' allá. Vamos con un corito que dice. Bueno, pero antes, cuando yo llegué aquí a Chile, escuché una frase que decía, bájate del poni. Yo creía que bajarse del poni era como bajarse el animalito ya, normal, así. No más eso. Pero después entendí que era como en colombiano, vamos a decirlo en colombiano. Oye, alávate pollo que mañana te hacen. O sea, no te estés creyendo mucho ya. Más bien, relájate. No te creas mucho. Baja, baja. Entonces, hice este corito que dice, que te estás creyendo, bájate del poni entre el bailoteo. ¿Cómo dice? Que te estás creyendo, bájate del poni entre el bailoteo. ¿Cómo es que dice allá en casa? Que te estás creyendo, bájate del poni entre el bailoteo. Eso. Que te estás creyendo, bájate del poni entre el bailoteo. ¿Cómo es que dice? Ay, que te estás creyendo, bájate del poni entre el bailoteo. ¡Eva! ¿Qué te estás creyendo? Bájate del pony entre el bailoteo. ¡Qué rico! ¿Qué te estás creyendo? Bájate del pony entre el bailoteo. ¡Ay! ¿Qué te estás creyendo? Bájate del pony entre el bailoteo. Y yo contigo no me voy porque yo solita me siento mejor. ¡Mi vida! ¿Qué te estás creyendo? Bájate del pony entre el bailoteo. Y si bailo sola es porque quiero. Mira, niño, sin agüero, coge tu pareja nada más. ¡Qué te estás creyendo! Bájate del pony entre el bailoteo. Que ya tengo treinta, que no tengo lío. ¡Ay! Mira, mi vida, déjase vacío nada más. ¡Ay! ¿Qué te estás creyendo? Bájate del pony entre el bailoteo. ¡Coge mi pintica sabrosa! ¡Coge tu pareja y ponte revoltosa! ¡Que mira qué suena! A mí nadie me quita lo bailao. Por eso es que yo ando solita con mi cuti-cuti-biri bien sabrosita. Y mi paso bien afincao. ¡Ay! A mí nadie me quita lo bailao. Por eso es que yo ando solita con mi cuti-cuti-biri bien sabrosita. Y mi paso bien afincao. A mí nadie me quita lo bailao. ¡Ay! A mí nadie me quita lo bailao. ¡Ay! A mí nadie me quita lo bailao. Que traen los colombianos, una música como afrocolombiana, como afrocubana, una cosa, una mezcla de sonidos, es más, es excelente. Yo les dije que iban a llegar impregnados del sonido de Lali y de Laos. Bájate el poni. A ver, ¿Dios me está hablando? Bájate el poni. Ah, claro, y para que se hajen del poni. ¿Qué te estás creyendo? Bájate, oye, saludamos a Estefany Lorena Becerra, dice un gran saludo desde Lirken, a Tendencia FDM Fundación Zepa. Acá, tenemos otro saludo. Cristian Torres, saludos desde Rancagua. Bueno, para que vean desde, que nos están viendo de muchas partes. Me encanta, ¿sabes qué? Se ha vuelto, yo creo que Conce es la cuna de la. Se ha vuelto un universo musical, pero que tiene de todo, de todo. Lo que queramos escuchar está en nuestra zona, en nuestra zona. Ahora salíamos de Barranquilla y nos vamos a ir a una música que esta cantante define como Soft Dark Pop. Hablamos de Guiyil. Guiyil, una intérprete, una cantante de nuestra zona, que ya tiene algunos videos, incluso en YouTube. Y que para esta ocasión, con la entrevista en Extendencia, preparó unas canciones en acústico con Ale Aguayo. Y resultó una experiencia bastante linda, bastante linda. Yo creo que como esta selección que hicimos, esta selección que hicimos fue con mucho cariño para ustedes. Y escogimos algunas de las canciones que nos quedaron sonando, que nos quedaron sonando montones. Y una de estas es la interpretación de Guiyil. Vamos ahora a escuchar. Guiyil. Gracias por ver el video. 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 Tengo fuerte como... llamado... ... 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 de Julius Popper y que nos dejó varias canciones en vivo a guitarrita limpia y fue una muy grata muy grata tarde que pudimos compartir con él así es que ahora nos dejo con Julius Popper en la voz de su vocalista Alejandro Veneras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sinvergüenza ¿Cuánto amor te queda en el corazón? Dime, sinvergüenza, dime, si lo que te falta nunca brilló, si no hay más, se nos fue poco a poco, si no estás, si te vas, no hace falta mentir, si tú quieres ser, queremos amigos, poder conversar, hablarte, si prefieres, me quedo contigo, da la cara ya, probarme, si tú quieres, seremos amigos, poder conversar, hablarte, si prefieres, me quedo contigo, da la cara ya, cobarde. Me estoy volviendo loco. Loco, loquito, loco, loco, poquito a poco, loco por este amor. Me dicen que te tengo que olvidar, que ya la pena se me va a pasar. Que tome las maletas y salga a caminar, cuando veo las estrellas. Pienso que no hay más bella, florcita en este campo, que me hagas suspirar. A mí me vuelve loco imaginar, que nos vamos juntos al altar. que no nos queremos separar, que no nos cansamos de mirar. Me estoy volviendo loco por pensar, que a ti te gustaría caminar. Tomados en la mano sin pensar, que estoy un poco loco, me estoy volviendo loco. Era como, era como, me estoy volviendo loco, un poquitito loco. Buenísimo Julius, buenísimo Julius. Bueno, se nos acaba el programa, no me queda más que, ahí, ahora estoy, ahora estoy. Se nos acaba el programa y los quiero dejar invitados porque el próximo lunes, en el programa, en su programa Tendencia de los días lunes, a las 9 de la noche, estaremos con el Charrito de San Vicente, que nos visita desde la sexta región. Así que vamos a tener un poquito, un poquito de música también, con un tinte extranjero. Para poder seguir compartiendo los lunes con buena música en Tendencia FM. Les agradecemos la sintonía a todos los que nos acompañaron por el canal Gosa TV de la empresa Mundo, y a los que nos siguieron y comentaron con nosotros en el Facebook Live de Tendencia FM. Será hasta el próximo lunes, que tengan una muy buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.